bien perfecto muy muy buenos días estamos partiendo otro otro webinar de geocom esta vez vamos a conversar sobre o a presentar mejor dicho todo lo que tiene que ver con los productos de geoslam me acompaña en este webinar osvaldo neira bueno es un colega que tiene muchísima experiencia en lo que tiene que ver con los sistemas relacionados con slam hola osvaldo bueno saludo a todos gracias por estar acá si quieres empezamos ya si adelante adelante nuevamente hola y gracias por estar acá vamos a empezar con este webinar y ahora hicimos un webinar un poco más con topografía tradicional en cuanto al slam en algunas webinars anteriores vio mucho el tema en minería subterránea sobre todo entonces aquí gracias a él también que me va a apoyar bastante en este webinar tenemos alto material entonces aquí lo vamos a ir viendo nuestra agenda es una introducción a los escaneos móviles en general que ese es el slam que esta es la gran como incógnita para mucho hoy en día y las consideraciones que tenemos que tener para una solución válida en la topografía y de ahí le vamos a estar muchos o bastantes ejemplos que tratamos de seleccionar con las aplicaciones que le hemos dado a digamos todos estos levantamientos que hemos realizado si agregar también que la idea es que puedan interactuar con preguntas a través de el chat ahí yo voy interrumpiendo a osvaldo durante su durante su exposición pero en cualquier minuto cuando deseen hacer las preguntas y ahí vamos vamos interactuando ok entonces aquí nosotros tratamos de hacer una idea muy general de lo que escane móvil en general los escane móviles nosotros lo definimos un poco como la integración de tecnología entonces esta integración de tecnología su objetivo en general es tener un resultado que sea preciso y altamente productivo acá los conceptos importantes que hay que tener es primero que siempre en todos estos sistemas móviles tenemos un escáner láser que en general como todos sabemos un equipo topográfico que tiene una captura masiva y es muy precisa y tiene una muy buena representación en cuanto a nivel de puntos esta tecnología siempre está basada en la metodología tradicional de ángulo y distancia que nosotros conocemos pero son medidas a partir de tecnología como mencionábamos lia otro de los conceptos importantes que hace el escáner y que lo entrega y es como hablamos una nube de puntos que el resultado esta captura masiva y que es una representatividad bastante alta en comparación a tecnologías que nosotros conocemos más tradicionales en la topografía también es muy importante ver que la nube de punto hoy en día y ya hace algún tiempo en los sistemas móviles podemos incorporar fotografía y de hecho hacer algunos tipos de productos y también colocar toda la propiedad del rgb en la nube si exactamente osvaldo déjame agregar ahí algo hace hace unos 15 años era un lujo incorporar nubes de puntos en proyectos en proyectos relacionados con topografía cierto que bueno que habitualmente esto sirve de base para cualquier proyecto de ingeniería construcción cierto eso fue cambiando rápidamente con el tiempo y hoy en día prácticamente se ha transformado en una en una obligación muchas veces los levantamientos topográficos también estaban orientados a ser muy muy específicos sin embargo con la nube de puntos se ha logrado hoy en día en primer lugar como lo mencionas tú un nivel de representatividad extremadamente alto y por otro lado se ha se ha se ha transformado en una especie de guía para solucionar problemas posteriores a la adquisición de la nube de punto cierto yo siempre pongo el ejemplo de antiguamente estoy hablando hace 20 años atrás un levantamiento planimétrico por ejemplo y después la gente se da cuenta que le faltaba la altura de la luz de los postes por ejemplo o de las luminarias entonces había que volver a ir a terreno hoy en día con la con con la adquisición de nube de puntos ciertos puntos masivos eso prácticamente no ocurre porque la nube de puntos constituye una especie de de seguro por decirlo de alguna manera porque te permite resolver problemas que en en el momento que se adquirió no estaban considerados claro uno lleva digamos el terreno al gabinete exacto exactamente claro aquí hablando un poco también considero los escáneres en general en un comienzo siempre fueron en estático o sea de ahí fue la incorporación del sensor inercial para que éste tuviera un movimiento y podía ser seteado ese movimiento entonces aquí entra el concepto del sensor inercial oímos que en general es un dispositivo electrónico que mide de una forma bien acertada la velocidad de orientación y usando una combinación de otras tecnologías como acelerómetro y giroscopio ahí uno puede ver la figura y ahí se ve todo el tema del job, el pitch y el roll entonces eso también se fue incorporando y pudimos hacer adquisiciones en movimiento no tan solo ya en un trípode exactamente y es aquí donde nosotros vamos como en el concepto en general que con Abel hablamos harto de este tema cómo lo podíamos agrupar el escáner móvil hicimos un grupo digamos así de todos los escáner móviles que son de alta precisión podríamos decir que tienen un cabezal pero también tienen un sensor inercial de alta gama y que en estos sensores inerciales tenemos que sí o sí procesar la trayectoria y la gama que nosotros estamos viendo ahora que son todos los productos SLAM que en la siguiente pantalla lo que vamos a ver es la diferencia cuál es la principal diferencia que los primeros yo sí o sí tengo que tener un proceso de la trayectoria tengo que tener una base gps en los mayores casos cuando yo voy pasando y midiendo con mi escáner yo soy el móvil eso se hace un post proceso en nuestro caso en los mayores casos en geocom se hace con el post pack ahí sacamos esta trayectoria que es precisa la llevamos después volcamos en el software en la cual vamos a hacer el linkeo yo voy a decir un poco de esta trayectoria de precisa con la 9 puntos entonces aquí ya hay muchos software que realizan esto para después tratar de sacar una 9 puntos que ya viene con una referencia o yo puedo referenciarla con algunas técnicas en terreno y ya como segunda parte que decíamos el SLAM que aquí el SLAM aparece como una solución que no hay una intervención de parte del usuario para que esta trayectoria sea precisa sino que el SLAM que es lo que hace es solucionar esa trayectoria y tratar de volcar esto en una 9 puntos que sea representativa y lo más precisa o de la realidad pero que no tiene una referencia sino que tiene coordenadas escáner exacto, acá también sería conveniente agregar que cuando hay incorporación de IMU y bueno GNSS obviamente, GNSS más IMU a digamos un cabezal de escáner láser hay una determinación de la pose del escáner que es de forma directa con los colegas de UAS a eso le hemos llamado referenciación directa en los escáneres eso se ha hecho digamos de forma extendida yo creo que los últimos 10 años ¿cierto? a través de plataformas que eran realmente digamos de un valor económico importante ¿cierto? montar un escáner sobre un vehículo hace unos 10 años a lo mejor un poquito menos realmente era todo un proyecto y bueno hoy en día estamos viendo que hay alternativas ¿cierto? esto claramente no pretende competir porque no lo hace ¿cierto? simplemente se habla de que son digamos son técnicas que son complementarias ¿bien? justamente aquí hay un complemento de tecnología y también en un caso hay una integración de diferentes incluso marcas como en la primera parte y lo que hace el SLAM en general ver toda esta integración pero buscarla solamente en una exportación de una nueva punto ya definida acá podríamos ver que viene el SLAM y es la pregunta que ya todos nos hacemos ¿qué es el SLAM? porque muchos piensan que como hemos conversado también que es magia y no es tan así el SLAM sí lo ven como magia como es muy mágico y de repente es como una cajita muy cerrada pero también tiene ciertas técnicas sobre todo en terreno que vamos a ir viendo a medida que vamos viendo esta presentación ¿qué significa su sigla? ahí la podemos ver simultáneo en lo que es Listation and Mapping una traducción al español casi literal es la localización y mapeo simultáneo hablábamos mucho con Ariel de este tema también que cómo fue desarrollado el SLAM y empezamos a ver en algunos estudios que también Ariel vio y veíamos que esto ya empezó como en la década de 80 y 90 cuál era la problemática que se quería resolver en esos momentos en su inicio ¿qué quería como objetivo? eran que tener vehículos autónomos que no choquen con en las personas o muros por ejemplo en una industria y que esto fuera realmente un beneficio y para que hubiese menos quizás personal el inconveniente de esto es que siempre dan espacios interiores que no podían contar con un GPS entonces no había una estimación de la posición de este objeto de este carro o como lo llamemos y ¿cuál era la solución de esto? alguien dijo diseñemos un algoritmo que pueda navegar en esto y tener alguna cierta estimación y así también hace un poquito el SLAM sí, en sus inicios el SLAM estaba netamente orientado a poder determinar la posición de cierto vehículo ¿cierto? a partir de mediciones en este caso de un cabezal de escáner láser ¿cierto? entonces la primera derivada lamentablemente para nuestra área es que la primera orientación que tuvo el SLAM fue a la navegación ahora eso claramente en el ámbito de nosotros todo lo que tiene que ver con geomática, con geoespacial la segunda derivada era el mapeo y hoy en día me atrevería a decir que el SLAM ha tenido una muy buena recepción por parte de la comunidad geoespacial en el mapeo y se ve digamos una funcionalidad muchísimo más clara en esta área claro, aquí también como ver las consideraciones de que es una diferencia con un escáner escártico sino que estamos complementando información con el hardware que es el SLAM también acá, ¿qué es lo que hace el SLAM? acá tenemos el hardware que utilizamos nosotros de GeoSlam ¿qué hace este dispositivo? es tomar datos de los sensores para crear como una imagen del entorno aparte de todo este sensor que tiene láser, tiene un sensor inicial también hay sensores incorporados dentro de este hardware aquí es como adquirir estos datos ¿cómo se hace la posición? usando el sensor inicial entonces ahí tenemos una posición en la cual es, digamos, bastante buena para empezar después que el dispositivo tome estos datos visuales pueden ser, el SLAM puede también ser visual usar cámara, en el caso como hablaba Ariel nuestro es LIDAR, un láser y toda esta información este algoritmo lo resuelve para buscar una mejor estimación de donde se encuentra o donde yo me encuentro con este hardware con este escáner acá lo que podemos ver, por ejemplo, si nosotros vamos, tenemos un entorno estamos midiendo con el escáner, nosotros nos vamos a ir moviendo en este entorno donde nos vamos encontrando entonces lo que hace en primera instancia el hardware es tratar de ver todas estas características que hay ya sea paredes, árboles, edificios y se van a mover en relación al dispositivo entonces el algoritmo puede mejorar esta estimación con cada posición que yo vaya viendo aquí es bastante importante también tener condiciones características en este ambiente, hablábamos también hace un rato que si en algún momento me encuentro en un lugar que no hayan esas condiciones incorporar esas condiciones ya sea por ejemplo un túnel que esté muy chocreteado incorporar algún tipo de cono hasta una camioneta me sirve entonces eso va a hacer que el algoritmo después tenga una mucha mejor solución y más rápida solución sí, sumamente importante eso Osvaldo porque en cierta medida o en gran medida mejor dicho se requiere que el SLAM haga digamos capturas sobre superficies en las cuales hay mucho cambio de textura y de forma de otra manera no tiene facilidad como para poder determinar su pose por pose entendemos posición más orientación entonces eso es justamente lo que hace el SLAM poder a partir de las formas y de las diferentes texturas de las superficies que son escaneadas poder determinar la pose del cabezal del escáner o digamos de la estructura que mantiene la cabeza del escáner entonces mientras estas superficies sean repetitivas eso es malo para el SLAM por otro lado mientras estas superficies sean muy cambiantes ¿cierto? en forma, en textura, etc. eso beneficia a la pose a la determinación de la pose del cabezal justamente en este caso por ejemplo si nosotros vamos con nuestra primera posición después vamos a una segunda posición estamos llamando posición a la caminata en este caso un tiempo uno y un tiempo dos por decir así a la trayectoria ¿cierto? a la trayectoria justamente claro entonces lo que hace el SLAM es que esta trayectoria sea congruente con esta nueve puntos que después sea una nueve puntos que realmente sea coherente entonces esto es un proceso iterativo tengo un tiempo uno en la trayectoria un tiempo dos y esa digamos entorno lo tiene que ir juntando esto se hace en un post proceso después primero está la medición entonces es un proceso como decíamos iterativo que puede llegar en muchas muchas formas entonces cuantas más iteraciones que yo tenga es mayor la posición que yo puedo posicionar dentro de ese espacio entonces también eso me ayuda y como hablamos también con estos elementos característicos es fundamental en algunos casos aquí tenemos nuestro hardware que también aquí lo queremos ver y presentar un poco para que vean que tiene un láser un cabezal que es giratorio y dentro tiene el sensor inercial que fueron los primeros conceptos que vimos y obviamente tiene una batería y un registrador de datos donde ahí se va a localizar el activo que en ese caso es propio del fabricante Osvaldo una duda ahí en eso si puedes retroceder por favor en ese caso el sensor inercial lo ocupa digamos como una aproximación solamente porque no no la connotación de este sensor inercial con respecto al de un sistema móvil por ejemplo como el del MX9 o el de un sensor Ripple por ejemplo no es exactamente lo mismo no para nada ya hablando de las precisiones ya aquí es un tema como dice muy bien Ariel de aproximación nosotros cuando tenemos un sensor de un sistema móvil que ya de gran envergadura incluso nos tenemos que preocupar de todo el tema del GAMS que hablaba un poco de la antena GPS en este caso nos ayuda mucho este sensor para tener esta aproximación digamos de la pose como dice muy bien Ariel claro pero no es un sensor inercial de alta gama por decir así exacto aparte que el sensor inercial también bueno a través de su digamos un producto derivado del sensor inercial no solamente son las orientaciones sino que también la posición cierto a través de la a través del uso de la de la componente de aceleración justamente acá también hablábamos que tiene más sensores son 15 sensores en general que tiene y estos todos nos ayudan a estimar esta pose ahora esto estos dos componentes van vinculados por un cable entonces también hay hay un tema de cable y yo esto lo puedo ir usando ya sea como un bolso una mochila el registrador de datos y el cabezal lo puedo estar llevando ya sea en una mochila en la mano en un jalón o algo que yo estime conveniente para llegar al lugar inaccesible propiedades también de este escáner es que son 100 metros de distancia esto nos ayuda mucho a que el algoritmo SLAM tenga una mejor y más rápida solución también tenemos un tema de intensidad incorporado super importante nos ayuda mucho a tener otras formas de referenciación si no sea tan solo algunas que en este caso nos da el fabricante el peso del escáner es 1,3 solamente el cabezal y también tenemos un rango de escaneo por segundo que no es menor que son 300.000 puntos por segundo y ya como hablábamos hace un rato la mochila y el colector de datos todo lo que hacemos en la medición lo adquirimos y el procesamiento lo hacemos en gabinete en gabinete no es un tema posterior uno de los ámbitos en donde en donde en donde en donde en donde digamos entrado digamos con mucho éxito es justamente la minería subterránea acá hemos visto que bueno lo están ocupando extendidamente en el levantamiento de este de este tipo de faena por bueno por razones de optimización cierto en el levantamiento productividad seguridad y que se yo cierto a esto también se tiene que agregar que hay digamos de alguna manera el C-Vorizon también va a tener hermanos pequeños cierto entonces ese uno de los hermanos pequeños es el C-Revo que tiene menor rango no tiene intensidad y otro más pequeño aún es el C-Go cierto justamente claro y también tiene menos puntos por segundo entonces también el C-Revo su hermano menor digamos tiene 15 metros en exterior y 30 metros interiores en este caso tenemos los 100 metros en cualquier ámbito de acción esto también da una solución solución mucho más robusta al Slam mucho más rápida diría yo nosotros bueno básicamente durante el último año cierto durante el último tiempo hemos interactuado harto con el C-Vorizon pero también el en cuanto al Revo al Go se quedan como un poquito por debajo pero bueno son digamos soluciones que perfectamente se pueden ocupar dependiendo de dependiendo del contexto de utilización claro dependiendo del nicho esencialmente este como Ariel mencionaba este fue está siendo muy ocupado en minería sobre todo en caserones y ahí hay un tema neto de la distancia exacto puede lograr que sea un caserón está en el rango de los 100 metros en cambio un C-Revo no podría llegar a esa distancia pero sí podría hacer levantamientos interiores como arquitectura cosas así y andaría muy bien al igual que Stockpile y algunas cosas que vamos a ver más adelante acá como nosotros realizamos el flujo de medición con un CEP esto en general uno siempre dice es caminar caminar o yo soy una plataforma o hay una plataforma en que hace que este equipo se pueda mover cuando yo realizo esta medición después voy a sacar una información del registrador de datos y aquí viene ya un software que es el que tiene el algoritmo SLAM el que da la solución y de acá de este algoritmo yo voy a sacar una nube de puntos que no viene referenciada sino que es la representación del lugar y que yo ya puedo exportar en formatos que son más estandarizados como los LAS en general TE TXT UNE57 o también el LAS que ya está LAS con Z por decir así es compremio claro compremio se me ha ido la palabra si nos ayudan bastante y ahí ya podemos con todas estas exportaciones podemos ir a otro software que nos pueda ayudar a sacar algunos productos que también lo vamos a ir viendo aquí en esta presentación si super importante acá Osvaldo aclarar que la nube de puntos no está georreferenciada cierto pero hay ciertos ciertas técnicas que te permiten hacer la georreferenciación de esta nube de puntos entonces quizás por ahí puede ser la diferencia entre claro entre un sistema de escaneo móvil y esto que nosotros le hemos denominado escaneo escaneo portátil aún así no no insisto se tiene que encontrar un nicho cierto alguna alguna actividad apropiada como para ponerlo digamos en uso justamente ahora aquí vamos a ver un poco en la medición y algunas recomendaciones algunas buenas prácticas porque todo esto piensan que como hablábamos un poco de magia pero también va un poco de técnica esto es muy fácil de realizar mediciones pero igual hay algunos tipos de técnicas recomendaciones que podemos ver una de ellas no caminar más de 30 minutos aquí tenemos que ver de inmediato que por cada minuto que yo camine el post proceso en este software la solución SLAM es de 1 a 4 o sea que yo por un minuto el SLAM para ver después y exportar esta nueva punto se va a demorar 4 minutos en hacer ese proceso entonces eso es importante si yo por ejemplo me fuese 10 minutos lo más probable es que sean 40 minutos ahí depende mucho también del computador que yo esté usando y también de lo que yo medí todos estos elementos particulares que les decíamos mientras más quiebres también voy a llamar de eso mientras más elementos el SLAM también puede dar una solución más rápida entonces dentro de estos 30 minutos lo que nosotros siempre y se recomienda es que yo cuando comienzo en un lugar yo termino en el mismo lugar ahora no quiere decir que sea el lugar milimétrico donde yo empecé sino que digamos en el sector en esa área donde yo empecé a medir y lo otro que tenemos que realizar mediciones contradictorias que den unos loops digamos que yo pueda ir cerrando y no es necesario tampoco que sea digamos que no se vean algunas condiciones pero sí que yo pueda hacer unos terlapes que sean apropiados si son entornos como oficina o como digamos cualquier sala de clase o algo así antes de realizar estas mediciones se recomienda abrir todas las puertas para cuando yo pase desde una escena que está un poco más abierta a pasar por una puerta que es un poco más estrecha que esté abierto y yo pueda realizar esta transición de una forma adecuada también si yo tengo trayectorias muy lineales y en esto vamos en los túneles esencialmente que también comienzo en un lugar termino en el mismo lugar pero que las trayectorias no sobrepasen los 300 metros lineales así también hacemos trabajar de buena forma este sensor inercial y que obtengamos buenos resultados algunas personas han llegado ya hasta 400 metros de estos lineales y como decíamos en una entrega de la nube de punto si esto es un túnel que estuviese con que falten algunas condiciones tenemos que colocar condiciones como hablábamos de algún tipo de cono o algo así para que el slam actúe de una manera más rápida después lo que vamos vamos al registro ya nosotros se midió estuvimos en terreno nosotros de nuestro data logger a través de un pendrive vamos a sacar un activo que ese activo como yo le hablaba es un activo propiamente del fabricante en este momento estamos con el fabricante no es un activo general es una extensión geoslam y este nos entrega la hora en que realizamos esta medición más la fecha entonces también nos entrega un orden y yo acá veo la interfase que este es el software del algoritmo como hablábamos hub y lo único que tengo que hacer es este archivo arrastrarlo en esa ventana y aquí viene el 1 a 4 si yo demoro un minuto en terreno y aquí se va a demorar los 4 minutos y vamos a poder después ver la nube de punto ya digamos de una forma coherente después de esto nosotros lo que hacemos es terminar esto vemos la nube de punto y también podemos visualizar la trayectoria aquí se ve en algo en rojo toda la trayectoria en este caso lo que se midió era un interior y ya acá tengo la nube de punto y nuevamente reforzamos la idea que no tiene una referenciación vamos a llamar que tiene coordenadas escáner en este momento claro son coordenadas relativas mantienen la forma mantienen mantienen los tamaños que es súper importante pero no está digamos en un sistema de coordenadas formal justamente y acá yo también puedo exportar como habíamos hablamos en un momento anterior exportar en diferentes formatos incluso ya hacer un filtro si yo quiero ya sea por porcentaje o por un espaciamiento y también hacer algún tipo de suavizado y puedo combinar estos filtros según como yo desee y si tuviera también una cámara gopro que en algunos casos viene como un accesorio incorporar esa textura para después poder exportarla y la alojo en alguna carpeta que está en mi computadora hasta ahí digamos el hub actúa tiene ahora algún tema que lo vamos a ver también que puede georreferenciar pero aquí es donde se soluciona el algoritmo aquí ya es donde yo podría exportar y llevarlo a otro software que yo desee que pueda leer la nube a punto y que también pueda hacer un proceso de georreferenciación y empezar a sacar producto y aquí vamos a empezar a mostrar aplicaciones para justamente ver lo que les mencionábamos mostramos el hardware mostramos lo que era la solución SLAM y ahora vamos a mostrarles entornos que no son mineros pero obviamente tal como túneles que muchas veces vimos vamos a ver un entorno minero que el primer caso que vamos a ver va a ser un stockpile un stockpile interior en este caso una caminata de 10 minutos y lo que se quiere obtener es una nube de puntos para su referencia perdón para su ubicación en este caso en específico no está georreferenciado acá también es bueno ver que se hicieron muchas pruebas este stock lo tomaban con un escáner estático después hicimos prueba y con taster de información entonces lo que se vio es que con un escáner estático tenía una muy buena representación pero con un except horizon en este caso la representación era bastante buena no teníamos que parar la producción del lugar y incluso hoy en día lo hacen en una camioneta a una velocidad reducida con una digamos técnica que se va depurando un poco con el tiempo y acá ya la nube de puntos es bastante rápida y lo que queremos ver es algunas soluciones que ahora Ariel las va a comentar ya perfecto yo creo que está claro el concepto de que la nube de puntos aparece en un sistema que es relativo ¿cierto? mantiene la forma mantiene el tamaño y eso perfectamente se puede aplicar en todo lo que tiene que ver con el cálculo de volumen cuando no hay interacción con otra con otra superficie una superficie de base por ejemplo acá bueno hicimos hemos hecho varios varios experimentos varias varias pruebas en diferentes software y todas las experiencias que vamos a ver de aquí para adelante van a estar relacionadas con el uso de de Trimble Real Works y de Trimble Business Center la gran diferencia entre entre estos dos productos tiene que ver con el manejo de las peticiones cartográficas de los sistemas de referencia de los factores de escala ¿cierto? entonces acá pueden ver que en realidad no es solamente importar la nube de puntos sino que hay toda una 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 puesta de la nube de puntos en el mundo real que se configura en base al tipo de proyección que se está utilizando en este caso digamos es completamente relativa ya bueno ahí pueden ver una digamos la representación de la nube de puntos directamente en TBC eh 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 ahí ya está con una digamos con una 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 visualización de de alturas o elevaciones entonces se puede ver de forma muy clara donde se encuentran los diferentes acopios porque los colores digamos están un poquito más amontonados ¿cierto? ahí están entonces esos 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 acopios se pueden aislar rápidamente a través de diferentes a través de diferentes a través de diferentes comandos uno uno de los más utilizados es justamente el cuadro de límite entonces ahí pueden ver que ya el acopio está individualizado ¿sí? se crea una región finalmente esto es ya manejo de la nube de puntos ¿cierto? eh y se logra ese tipo de representación ya está digamos eh como lo había comentado anteriormente completamente individualizado el acopio y se puede aplicar por ejemplo un filtro una clasificación de el terreno para digamos evitar algunos elementos que hayan sido escaneados que no sean el el propio el propio acopio bien bien acá bueno pueden ver en la imagen de arriba que está con el está la nube completamente eh digamos eh en su en su contexto general y abajo se encuentra ya con el con la clasificación de el terreno eh por lo tanto desaparecen estos elementos que no son digamos específicamente el acopio aquí abajo hay algún tipo de filtro ya realizado clasificación de el terreno si de terreno espacial hay alguno o no? no, por el momento no por el momento no perfecto eso ya solamente el terreno y bueno hay una gran cantidad de puntos entonces justamente como mencionaba como mencionaba Osvaldo es posible generar un muestreo también de la nube de puntos que en este caso no se hizo porque la superficie digamos eh la construye eh de forma muy óptima eh ahí están todos los puntos seleccionados para realizar una superficie podemos ver la superficie ya creada a partir de los puntos cierto? esa superficie es altamente densificada se puede digamos cambiar la visualización esa visualización te es muy amable porque en realidad te muestra en alguna medida las variaciones de las variaciones verticales cierto? que van teniendo los diferentes elementos y bueno y se procede a realizar el el cálculo de volumen en este caso se escogió el primer método que en realidad eh detecta dónde está el acopio para esto hay que hay que individualizar el acopio que es lo que ya habíamos hecho ¿sí? y se logra calcular el volumen de este acopio la verdad de forma eh eh bastante rápida eh hay otros métodos que se pueden aplicar que es justamente lo que viene eh el eh el método más usado tiene que ver también con la determinación del límite de este acopio que era justamente lo opuesto a lo que yo había mostrado anteriormente porque el acopio se eh el software detecta digamos en dónde en dónde se encuentra para esto hay que individualizarlo en términos groseros digamos acá hay la eh eh se está mostrando o se está individualizando la línea de pata ¿cierto? que sería el límite y con eso se logra después hacer eh digamos otra publicación indicando el límite ¿ya? otra otra metodología es que con ese mismo límite se pueda construir una superficie base eh hay una triangulación de esa superficie entonces el eh otro método es poder comparar también ambas superficies base y la superficie del acopio y con eso poder calcular también eh el volumen en este caso de 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 terraplén y el último método tiene que ver con la eh con la gestión de una cuadrícula este método es súper interesante eh porque divide en celdas de igual tamaño eh y en el fondo funciona como una integral ¿cierto? va sumando eh eh estos estos diferentes estos diferentes prismas eh en función también de un límite tiene un comportamiento ligeramente diferente a los otros métodos pero la gracia que tiene esto es que eh yo personalmente lo he probado harto en acopio y por la forma que tiene el acopio tiene eh digamos un un mejor cálculo ¿ya? bueno y ahora nuevamente vamos a ir ahora al stockpile pero ahora interior también que este fue una medición realizada también en una caminada 15 minutos el objetivo es lo mismo acá lo que podemos ver y lo que es súper interesante que esto no lo hicimos nosotros lo hizo un cliente y lo hizo a través de nuestra plataforma capacitación nosotros le pasamos el equipo él se capacitó en nuestra plataforma midió y después llegó con las nueve puntos solamente preguntó si estaba buena o estaba mala o sea como que quedamos bien sorprendidos a la hora de lo amigable que puede ser el equipo para usar y también eh lo que se adapta muy bien a la persona porque eh en este caso también era un stockpile que lo estaban midiendo con un escáner estático necesitaban un poco más de producción a la hora de medir y también en este caso que vamos a ver que aquí también le voy a dejar la imagen a Ariel que este stockpile como sabemos muchos se se llena hasta la estructura entonces después tener un estripue o algo así es bastante eh algunas veces complicado y también en este se estaba viendo que tiene una escalinata superior o sea una pasarela perdón y uno podría ir por la pasarela y dejar mirando el escáner de alguna forma de abajo ya sea con la mano un jalón y haciendo la medición en movimiento sí a diferencia del primer caso este es un caso confinado cierto es un eh es bajo techo por decirlo de alguna manera el otro caso eh la clasificación del terreno eh digamos se aplicaba de forma bastante sencilla acá eh la verdad es que ocurre de forma similar eh el software interpreta muy bien cuáles son los elementos estructurales cierto me refiero en este caso al techo a las vigas y que se yo y logra aislarlos de forma de forma bastante rápida ya eh las mismas formas de visualización con cajas de límite cierto y ahí ya está aplicada la clasificación de el terreno eh y bueno para mostrar otro tipo de herramientas eh se pueden generar también algunos perfiles y en estos perfiles poder generar planos ciertos de corte ahí hay planos cada un metro entonces pueden ver la representación de el acopio eh en en estos cortes móviles cierto cortes instantáneos que se producen sobre la nube de puntos eso es eh bastante bueno para el control de calidad de la propia nube de puntos y también como para poder entender algunos eh efectos geométricos que un que que ocurren sobre el sobre sobre el objeto escaneado cierto simplemente para control de calidad ahora lógicamente si alguien quiere eh obtener productos eh formales a partir de esto perfectamente lo puede lo puede realizar ya esto al ser un ambiente confinado pasa la siguiente nomás Osvaldo eh al ser un un ambiente confinado eh eh el el límite está está bien claro entonces no es tan necesario definir el límite lo que sí había que definir era el piso entonces claro si es que no hay superficie base porque esto también no está georreferenciado hay que decirlo eh se escoge eh eh digamos el punto más bajo de un de 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 el de el piso del stock lógicamente que no esté ocupado por material y eso mismo genera un plano horizontal para hacer la cubicación se requiere de un cálculo de límite pero no precisamente para para definir una superficie de base sino que para decirle oye cubica hasta aquí ¿cierto? todo esto realizado con Trimble Business Center eh esto en paralelo también se puede hacer con Trimble Real Works vamos a mostrar ahí algunas aplicaciones el método superficie a elevación y finalmente el cálculo de el volumen de eh eh el este gran acopio ¿cierto? con con muestras de rango de profundidad y que se yo ¿sí? eh ahora el próximo caso digamos es un levantamiento arquitectónico es aquí vamos a ver un poco cómo podemos lograr eh ambiente exterior e interiores poder ser solamente en un levantamiento hay que tener eh bastante cuidado lo que hablábamos en las puertas vamos a ver un video porque eh le decimos esto eh esta fue una caminata 25 minutos esta es la iglesia de Andacoyo mal no recuerdo aquí caminamos un un tiempo esto tampoco tiene una georeferenciación como les decíamos acá vemos algunas eh eh visualizaciones de la nube acá está la iglesia de Andacoyo es la primera por su parte exterior el museo y algunas visualizaciones internas aquí se ve muy bien en el cabezal como actúa con la intensidad entonces tenemos diferenciación de cómo los materiales también actuaron o tuvieron algún tipo de de digamos interacción con el con el escáner y podemos ver aquí que podemos hacer un corte esto se hizo en real world eh algún corte y empezar a vectorizar esto para después tener un plano eh acá tenemos un video eh para mostrar el plano general de lo que se hizo acá se ven claramente la plaza esto como decíamos fueron unos 20 minutos de medición aquí hay una combinación bastante clara de cómo se tiene que medir el paso que siempre eh hablamos nosotros un paso normal un paso que tiene que ser con movimientos no tan bruscos del cabezal para que así no haya ningún tipo de inconveniente y cuando hay un exterior y un exterior como en este caso tiene que estar la puerta abierta la puerta abierta la puerta abierta en este caso ahí también la vieron encerrada porque en alguna escena anterior puede que tomó el escáner esa ese tiempo y después nuevamente volvíamos en la parte exterior eh como decíamos las caminatas tienen que ser caminatas normales no con movimientos tan bruscos del cabezal y también esto necesita mucho de traslapes entonces es bueno ir caminando y en algún momento si yo voy con el instrumento volver a mirar hacia atrás sobre todo como yo le decía en cambio que se veían acá de exterior a interior acá también podremos ver otro video de lo que quisimos hacer acá y que se hizo perdón eh acá tenemos eh el museo y lo que se hace acá en Real World es sacar una ortofoto entonces acá lo que hacemos tenemos la nube se segmenta solamente queremos ver lo que nos interesa en este momento seleccionamos una región y después ya podemos crear esta ortofoto eh disculpa de las ortofotos se habla harto de los en el ámbito de la fotogrametría cierto en los drones y todo eso pero claro o sea eh los escaneos son considerados también un tipo de un tipo un tipo de un tipo de un tipo de imagen en este caso la ortofoto constituye una evidencia súper súper importante para poder vectorizar para poder simplificar un poco digamos el el manejo de estos datos geospaciales en una vista que es conveniente justamente y si ustedes ven eh los software como ya sea Real World TBC eh manejan muy bien la nube de puntos eh una nube de puntos que en este caso eh se importó en un formato las comprimido ahí lo importamos directo o sea ni siquiera hicimos un eh algo intermedio como eh traerla eh eh filtrada sino que se trajo como venía del cabezal y en este otro caso ya eh eh también segmentamos la la iglesia y el acá es tratar de hacer algunos cortes todo nuevamente en Real World y estos cortes después empezar a hacer algún tipo de vectorización para tener un producto que es lo que siempre uno es lo que más requiere de una nube de puntos no en todos los casos muchas veces se requiere el producto uno como decíamos se lleva un poco el terreno a su casa entonces también podría hacer análisis un poco más digamos ligero a la hora de mediciones bastante rápida tomo mi regla en el software y empiezo a medir algunas cosas pero si quiero plasmar ya sea un dibujo para que sean de WDG en un CAD yo puedo empezar con la vectorización acá y después quizás terminarla en en un CAD aquí vemos por ejemplo se están haciendo algún tipo de vectorización vemos que los pilares uno los puede ir generando vamos a hacer un poquito más adelante y ahí se ve claramente como yo estoy dibujando en la nube de puntos en el corte que realicé y esto yo lo puedo exportar en un formato como decíamos de WDG y hacer ya otros elementos que no sean tan lineales que ya sean por ejemplo aquí las bases de esos son los pilares los pilares justamente yo los podría dibujar individualmente o quizás los podría copiar y mejorando mejorando la productividad de lo que es el dibujo justamente como hablábamos nosotros con estas nube de puntos no buscamos por ejemplo en el caso de la iglesia no se busca digamos la representación ya digamos estamos hablando por ejemplo si hay elementos como arquitectónico como figura en la muralla eso no se busca se busca el elemento más que nada espacial la muralla en sí porque para eso tenemos escáner ya que tiene mucho menor ruido de alta gama de precisión acá lo otro también fue un análisis de interferencia acá esta medición fue realizada con un reo esta es la única experiencia que tenemos en este webinar con reo una caminata también de unos 22 minutos siempre le colocamos más o menos las caminatas cuánto duran para que vean el orden de lo que uno está en terreno que realmente es rápido pero insisto tiene técnicas que uno tiene que utilizar y aquí lo que queríamos realizar una medición para ver realmente la interferencia de un cilindro y acá vemos los resultados de la nube acá en Revo no tenemos intensidad lo que estamos viendo es una nube que está digamos por cota o por altura y en este caso teníamos alguna información esta nube está referenciada y teníamos un modelo de IFC entonces lo que se hizo fue como decíamos referenciar la nube a través de elementos particulares de el lugar y plasmar este modelo y lo que se quiere hacer es hacer algo rápido no hacer algo tan detallado y tratar de ver cómo andaba la solución y si esta nube realmente estaba para ese nivel y efectivamente pudimos hacer algo bastante rápido y hacer un análisis de interferencia en este caso insisto no es para hacer un piping esta nube no es para ese es su objetivo quizá un piping muy general algo que un elemento muy grande pero no es su objetivo esto su objetivo son un mapeo rápido como bien dice su nombre acá se clasificó la nube se colocó el modelo y ahí se pueden ver algún tipo de interferencia a través del color de la nube así que también es algo bastante rápido una solución rápida que encontramos y que se puede hacer con el SLAM y con los SEP en general en la familia otra experiencia voy un poco rápido para que no estemos tanto rato el levantamiento urbano esto lo hicimos en una caminata y esta yo encuentro que es como nuestro lujo de de ser Horizon porque aquí hicimos una combinación muy buena con TDC entonces también fue una caminata bastante rápida de 15 metros era una cuadra acá por San Bernardo y queríamos tener una caminata de 15 minutos perdón 15 minutos perdón ah sí no sé que que dije otra cosa dijiste 15 metros 15 metros una caminata de 15 minutos 15 minutos y obtener los elementos representativos del lugar de una forma más rápida ya teníamos algunos elementos con tu biografía tradicional pero esto era algo que iba a complementar ese levantamiento Osvaldo este ejemplo yo creo que es súper importante sí porque en alguna medida en los levantamientos urbanos siempre se está pensando en la estación total en GNSS y hoy en día es posible a través de escaneos poder generar la misma evidencia en cuanto a representación topográfica ya de hecho es muchísimo más productivo trabajar con un escaneo enlace portátil que realizarlo con una estación total por ejemplo hay temas relacionados con productividad con seguridad que acá en este ejemplo se ven digamos se ven de manifiesto en cuanto a los puntos de control cierto déjame complementarlo con una pregunta que ya la había contestado a través del chat pero se preguntaba cómo cómo se podía georreferenciar estas diferentes nubes cierto entonces acá simplemente se usan puntos de control y esos puntos de control y permíteme sacar elementos de fotogrametría pero en la fotogrametría se conocen como puntos fotoidentificables cierto algo que yo pueda pinchar en la fotografía en los escaneos yo no sé si existe la palabra pero es un punto escaneo identificable cierto entonces es un punto que a través de su de su realidad geométrica se puede digamos pinchar fácilmente o la otra es a través de la intensidad hemos visto que en los levantamientos urbanos en la calle cierto sobre el pavimento hay marcas con pintura reflectiva que el escáner detecta de muy buena forma entonces esas mismas evidencias que están en terreno pueden ser consideradas como puntos de control eso se pincha con GNSS o sea hay una mezcla acá digamos entre una técnica discreta que es GNSS que genera puntos de alta precisión acá esto tengo entendido que fue en la comuna de San Bernardo y nos amarramos con la estación de referencia de Geocom a través de en Trip cierto y se generan estos puntos RTK de forma digamos muy productiva y muy precisa los cuales después interactúan directamente con la nube de puntos sí acá también por ejemplo como se ven en la imagen ustedes ven que en el entorno hay mucho movimiento hay buses, autos en este caso cuando los autos pasan al SLAM no le genera mayor complicación como digamos algún tipo de consejo y que si ustedes algún día miren con SLAM lo único que yo no haría es que alguien vaya adelante siempre adelante mío adelante del cabezal ¿por qué? porque ahí no quiere decir que vaya a tener un una mala un mal producto sino que lo que pasa que o una mala o una mala captura exactamente sino que el SLAM va a trabajar el doble porque va a pensar que hay un elemento que está ahí y va a tratar de procesar siempre entonces uno trata de evitar que una persona camine siempre adelante de uno es lo que uno podría llegar a concluir pero elementos por ejemplo acá fue muy bueno esta experiencia porque en algún momento se había mucho auto estacionado entonces lo que hacíamos nosotros para tomar la cuneta o la solera era bajar el escáner abajo del auto y medir por abajo el auto porque así íbamos a tener lo que ocultaba por arriba del auto perfecto entonces complementaba mucho la información entonces eso fue bastante digamos bueno a la hora de esto y como tú bien dices Ariel ahí fueron algunos puntos que se identificaron en terreno escaneos identificables justamente buenas definiciones y buenas palabras y bueno y la importación de la nube de punto nuevamente fue en un LAS comprimido y aquí podemos ver abajo una de las nubes como que se ve esta cuadra son los 12 minutos está por intensidad y en la caminata se ve que la nube de punto es bastante rica en cuanto a información imagínate sumimos 12 minutos con estación total 12 minutos habitualmente es el puro calaje pensando en que esto está lleno de gente y que te tapa y que no logras hacer la puntería y bueno está expuesto a un montón de cosas de hecho fuimos con el auto nos alcanzamos para el estacionamiento que fue bastante rápido y aquí ya viene la clasificación esto ya fue algo fundamental claro y aquí ya hay una clasificación en exterior que bastante buena si ustedes ven en este caso se dejó solo el suelo entonces ya se van clasificando por layer o por capa estas nueve puntos para yo poder ir trabajando lo que yo en ese momento creo que es importante y después por ejemplo voy incorporando las capas de vegetación o las capas de cables o edificación osvaldo ese es un dilema recurrente digamos en diferentes colegas cierto los colegas que están más apegados a lo que es la topografía convencional es como que oye pero de qué me sirve escanear todo entonces la respuesta para eso es por qué no por qué no escanearlo y justamente a la técnica de slam le sirve mucho pero por otro lado si no lo necesita bueno se aísla la capa solamente a través de la clasificación de las nueve puntos habitualmente lo que se busca en este tipo de representaciones es digamos el relieve topográfico cierto pero la pregunta que hago yo es bueno y por qué no levantar el edificio por qué no levantar los cables si ya 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 está justamente algo que ya me entregó el comento y quizás lo voy a necesitar y se puede y más y más encima se puede llegar a clasificar cierto bueno contestando la pregunta que se había había hecho acá está la parte de georreferenciación esto es posible ya sea en tdc o en triple real world y lo que se hace es pinchar el punto de gps con su representación en la nube de puntos si lógicamente la nube de puntos tiene que estar bien adquirida el slam tiene que haber digamos por decirlo de alguna manera tiene que haber iterado correctamente cierto y lo que hay ahí es simplemente una una determinación de parámetros de transformación a través de las ecuaciones de helmer esto habitualmente se hace en muchos ámbitos del manejo de los datos geoespaciales y una aplicación muy interesante tiene que ver con con la georreferenciación o definitivamente la referenciación en un sistema conocido de una nube de puntos que no tiene referencia conocida bueno aquí podemos ver ya que esto como deseamos nuestra joya porque bueno una de las cosas que sé que me gusta que ahí está el módulo drafting que jose carrasco le agradezco mucho por esto también ya tenemos productos productos ya de dibujo que podemos ya ver en el doble eje y acá podemos ver el vídeo cómo fue todo esto en tbc ahí quizás tú también puedes comentar un poco más entre esas estamos viendo ya la nube navegando un poco haciendo lo que decíamos acá estamos tratando de ver la alguna visualización y después tratar de tener algunas layers solamente con el suelo vegetación y ahí lo podemos ver que solamente está la clasificación por suelo exacto ahora súper importante poder destacar que los puntos de gps estaban en un sistema utm zona 19 aplicando modelos geoidal y qué sé yo entonces la nube de puntos adopta esa referencia posteriormente en tbc trabajando directamente con la nube de puntos se pueden obtener este tipo de representaciones esto no toma mucho trabajo el entrenamiento de esto según la experiencia que hemos tenido la verdad que es bastante es bastante ágil cuando ya los colegas conocen herramientas cada cierto manejan algún software de representación topográfica esto desarrollarlo en realidad no es algo no es algo muy complejo pero esto es evidencia clara de que a través del escaneo es posible lograr estos productos vectoriales que requieren los proyectos de ingeniería los proyectos de construcción que requieren muchas veces la minería cierto pero hay una digamos una posición algunas veces irreconciliable entre la nube de puntos y digamos estas representaciones vectoriales a través de tbc eso se puede formalizar cierto en la entrega de láminas cierto que tienen formatos bueno nuestro colega jose carrasco es experto digamos en todo este tema de lo que es el dibujo bueno y se puede entregar digamos una una lámina digamos de una representación topográfica formalizada en un sistema de referencia conveniente con vistas con vistas adecuadas etcétera no esto es muy importante porque no tan sólo tener la nube de puntos que una representación bastante buena pero plasmarlo en algún producto de dibujo que ya es bastante bueno para los profesionales del área y nos vamos a ir a uno a otra aplicación que esto lo hicimos con ariel estamos experimentando harto con esto estamos viendo también la medición con obvison pero ya en un vehículo ya no la plataforma que soy yo como caminar sino que ya tener en un vehículo de alguna forma instalarlo y acá hicimos alguna experiencia que en el barro italia aproximadamente 11 minutos y el objetivo era la topografía obtener las representaciones del lugar esto fue como lo instalamos hoy en día ya viene una plataforma de instalación que aquí se coloca el cabezal con el sensor inercial ahí pueden ver el data loader con la batería esto es una plataforma imantada que se coloca en el vehículo y como les mencionaba acá está el cable de conexión entre estas dos unidades aquí nosotros hicimos dos experiencias con ariel en la parte izquierda pueden ver que hicimos una velocidad promedio de 20 km por hora ahí obtuvimos 83 millones de puntos y el tiempo medición de esas fueron aproximadamente 8 minutos en la parte superior ahí pueden ver los elementos de que decía ariel de que están en las calles que tienen intensidad o una cierta reflectividad como el signo pare entonces eso también nosotros nos permite pinchar quizá esos puntos y tener algún tipo de referenciación previa sumamente útil ese tipo de elementos reflectivos y hace que digamos que en este caso SEV Horizon a través de su adquisición de intensidad pueda ser considerado como un elemento extremadamente útil o sea no solamente para la visualización sino que es para mostrarte un objeto escaneo identificable justamente y acá el entorno en que pudimos ver en que nos fuimos desplazando y en el lado derecho una velocidad promedio de 30 km por hora acá se puede ver un poco menos de puntos y unos 62 millones de puntos pero una representación bastante buena aquí también cabe destacar que obviamente la velocidad juega un tema fundamental pero también las paradas cuando uno está en la esquina obviamente si uno para en un semáforo rojo ahí en ese momento se va a obtener mucha más información que cuando estamos avanzando y después lo que hicimos es buscar la información en real world y aquí más o menos vamos a ver cuánto es el área que medimos que ahí me tapa un poco los metros no recuerdo cuánto eran creo que eran como 600 por 400 700 aproximadamente hay por las calles y esta es la representación que obtuvimos en este caso esto también está visualizado con intensidad recalcar nuevamente como dice Ariel que SEV Horizon tiene la propiedad de la intensidad son manos menores como el rego en este caso no la tiene y si ven ahí hay una representación ya de la calle árboles y edificaciones entonces esto tener esto en 12 minutos después complementarlo con topografía bastante atractivo y en este caso estamos experimentando con el tema de la georeferenciación así que eso es lo que vamos en un próximo webinar tener más información yo creo así es aquí pueden ver y el manejo de puntos bastante bueno entonces acá hicimos un complemento perfecto con un vehículo acá lo pueden ver también hay un vídeo que podemos ver cómo se instala esto acá no necesita no es que no necesita aquí lo podemos ver y montar en el lugar donde yo estime conveniente donde pueda tener una mayor información y que por ejemplo no me tapa el pica o el capó o algo así es bastante fácil de instalar y da realmente este apoyo con imantado una seguridad de que el escáner no le va a pasar nada y la instalación es bastante rápida con Ariel no demoraba yo creo ni 5 minutos o unos 10 minutos súper rápido no es algo que sea tan laborioso entonces eso lo queríamos mostrar también para que vean que lo podemos girar y en ese caso esto no es digamos para el vehículo esencialmente sino que una aplicación que se está haciendo pero claro las diferencias con un sistema móvil neto es que aquí en ese caso quizás tendremos que mover el escáner quizás tendremos que mover la antena gps y hacer algunos tipos de cálculo con el GAMS pero en este caso es algo más simple y más rápido pero también son dimensiones menores las que yo estoy tomando y otro caso también tenemos una caminata y ahora con otro tema con el dron con un vuelo esto tampoco es que sea un UAB pero se hacen algunas experiencias para cómo está dando los resultados para cómo implementar información es una posibilidad más que tiene una posibilidad más el escáner cierto muchas veces claro digamos complementando un poco comentario no es el mejor escáner para montarlo sobre sobre un dron pero sin duda que cuando se complementa con el levantamiento terrestre cierto me refiero a la caminata y posteriormente digamos se complementan con un dron por supuesto que se obtiene una representación mucho más detallada cierto está el caso también de los colegas de Dios Land que ahora levantaron el Cristo Redentor cierto es una una aplicación interesante pero claro en términos generales claro hay que decir que hay hay otro tipo de productos que que abordan mucho mejor esta 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 problemática pero bueno en este caso Osvaldo dice que es es un elemento más a considerar en el uso de el sistema SLAM claro justamente es un complemento que tenemos en dimensiones que sean en dimensiones que sean digamos un perímetro limitado digamos no es para una grande extensión acotado claro acotado claro gracias por siempre recordarme la palabra anda bien pero ahí nosotros tenemos Ginius por ejemplo que es una solución que yo creo que anda bastante bien a la hora de superficies más grandes y acá tenemos la nube de puntos la nube de puntos en verde en la que se tomó con dron no tenía georreferencia de hacer la nube de puntos verde y la complementamos como desearía con una caminata una caminata que está en color rojo acá que hicimos en esto acá está toda la nube para poder georreferenciar la nube del dron en esta caminata que ven acá en planta teníamos algunos puntos en el suelo marcado típico con el clavo y con su respectiva coordenada y algo no sé si podría decirlo novedoso pero que tiene es súper novedoso sí Horizon es que si ustedes tienen esta plataforma que ven acá en la parte inferior del instrumento es una plataforma que nosotros le llamamos de georreferenciación parece que fuera georreferenciar sola pero es más que nada para guiarnos donde está la marca y tener el offset con el cabezal entonces cuando nosotros estamos midiendo estamos caminando y vemos el punto en el suelo como en el caso de la fotografía que está ahí lo que uno realiza es ver esa esa marca deja el escáner en forma vertical y lo deja a lo menos 10 segundos quieto esa es la condición al estar 10 segundos quieto lo que hace el sensor inercial guarda esa coordenada que nuevamente yo siempre digo entre comillas es una coordenada escáner entonces la guarda y obviamente tenemos que tener a lo menos unas 4 posiciones una vez que yo tengo esta estos puntos yo aparte de de bajar la nube ya la procesé en el hub ya está procesada pero lo que yo hago tomo esta nube y tomo estas coordenadas que bajé también del sensor inercial del equipo y en el software que viene que viene un software paralelo que es draw hoy hub también hace esto también por si acaso yo esas coordenadas las coloco en mi lista en mi listado no interesa en el caso de draw colocar el mismo nombre en el caso de draw en el hubsy y en el sistema de referencia en que estoy las coordenadas y de ahí hacer el cálculo para trasladar estas coordenadas escáner a mi sistema topográfico en este caso también lo que hicimos fue como les decía a ver hacer los cortes después ahora con esta georreferenciación siguiendo con la georreferenciación esta la recomendamos bastante en lugares también acotados en túneles hay gente que lo ocupa bastante sobre todo baja la coordenada que está en el techo lo baja rápidamente la marca y marca en el piso si tiene que estar el escáner en forma vertical para no cambiar la orientación de la im en ese caso es bastante rápido uno lo hace acá y al hacer esta referenciación me voy a devolver un poquito acá lo que hago es como decía tener el sistema de referencia que nosotros necesitamos y exportar ahora la nube georreferenciada entonces acá pasé todo en los programas fue nube de punto en hub y también procesar o tener la georreferenciación en el software en el mismo software y de ahí poder exportarla en un glas ya referenciada y lo que hicimos acá también es sacar algunos cortes y aquí lo que fue fue bien digamos que todo le llamaba la atención que tenemos por ejemplo este corte pero acá lo tenemos por arriba por el techo porque pasó el dron y también teníamos que esto es un gimnasio y pasamos por abajo también caminando entonces teníamos las dos representaciones entonces como les decíamos la caminata la referenciamos con el sensor inicial y el vuelo lo pegamos solamente por objetos que estuvieran relacionados o traslada entre sí y lo último para ya ir terminando un poco hicimos otra experiencia vehículo más caminata en este caso el estadio nacional fue un trabajo aproximadamente de dos horas y realizamos también acá afuera lo rodeamos por fuimos en un vehículo en un auto en este caso no teníamos todavía la plataforma la mano solamente fue algo bien simple el primer levantamiento tiene que haber sido a unos cinco metros por segundo en el vehículo un poquito más bajo diez kilómetros por hora podría ser realizamos esta medición después hicimos una segunda medición caminando al interior que es la que vemos aquí en color verde entonces ya fuimos complementando esto no hay referencia acá y después también en color azul que se ve aquí empezamos a ir por los pasillos internos entonces también aquí es muy atractivo en lugares que son exteriores en lugares que son de más difícil acceso para ir midiendo que son estos pasillos y acá ya juntamos esta nube y como les decía acá estamos en la galería sur donde está aquí el marcador y se pueden ver en la parte inferior todos estos pasillos internos que fuimos midiendo también y algunos cortes que podríamos hacer y como ya vimos anteriormente con TDC o Real World vectorizar esto y tener ya un plano ya como producto final y acá hablamos también un poco que hay productos como que no lo quisimos medir pero salió entonces están las torres y podríamos ver algún tipo de altura cuánto viene la torre o tener algún tipo de cosas de aproximación al igual que la entrada del estadio nacional y acá también algunos productos que tenemos como las visualizaciones que son bastante buenas acá tenemos los planos y algunos perfiles para algún tipo de presentación como esta y lo último solamente ya como mostrar que también hemos realizado algunos puentes que esto fue con drone también algo súper experimental y también ver la nube a punto sacar algunos perfiles y hacer el estudio de estos perfiles rápidamente bueno yo ahí por lo menos por por la experiencia que hemos tenido esta teníamos mucho más realmente pero digamos a prolongar mucho y tenemos que hacer más así que tenemos que guardar un poco de material así que no sé Ariel si tú quieres complementar algo si hay alguna consulta sí bueno agradecerte por el material y lo otro era salir un poco de los túneles cierto de los de la minería subterránea en el fondo lo comentábamos en un principio la minería subterránea ha encontrado bueno el caso de Horizon ha encontrado un nicho muy muy importante en la minería subterránea pero sin duda que tiene también otro tipo otro tipo de facetas ciertas de funcionalidades que le permiten introducirse también en otro tipo de en otro tipo de industria yo creo que en el caso por ejemplo del levantamiento de San Bernardo queda de manifiesto que es una alternativa más a considerar en levantamientos urbanos siempre y cuando haya combinación con GNSS en RTK o con GNSS en post proceso cierto es posible combinarlo con la estación total poder combinarlo también con otros escándalos terrestres ser una alternativa también a lo que tiene que ver con el mapeo móvil que nosotros esperamos que que se pueda desarrollar digamos en en el en el en el corto plazo me parece que mira había una pregunta relacionada con el con con la transformación eh creo que ya la contestamos cierto y eh hay otras de Pedro de Pedro Rojas que bueno eh la voy a leer dice espectacular el sistema para la actualización cartográfica entre otras cosas y si el equipo requiere eh eh digamos mucha capacidad de procesamiento por parte de el computador ahora eh en cuanto al software hub eh consideran tener windows 10 eh 27 por lo menos como mínimo y unos 30 en ram digamos no es tan algo tan grande pero si yo me prepararía porque después uno se engolosina y empiezo a hacer más cosas y empiezan a crecer un poco mi proyecto sí entonces ahí quizás me prepararía en algo ahora en realidad bueno para todos los colegas eh eh siempre está siempre está digamos esa interrogante eh pero hay que entender que que esto eh los formatos de nubes de puntos las e57 los formatos de nubes propietarios cierto se han encargado del problema del procesamiento eh en la misma creación de este material Osvaldo me compartió nubes de cerca de dos gigas dos gigas y medio y TBC tanto como Real Works prácticamente se demora un par de minutos eh dos o tres minutos encargarla encargarla y la visualización es extremadamente rápida eh no hay digamos dificultad en eso eh pero claro entendiendo que se ocupan computadores eh con capacidades quizás no tan importantes pero eh un i7 cierto ya no es tan descabellado tener un i7 y también son como este después uno va a querer tener otro tipo de experiencia con escáner estáticos quizás y empezar ahí a agrandar un poco ese mundo y exacto pero tú lo tú lo comentaste muy bien porque eh nuestra experiencia está basada en eh en la evidencia de que los clientes se engolosinan cierto quieren quieren más y más y bueno en ese caso sí lógicamente habría que aumentar la capacidad de procesamiento yo por ejemplo eh a ver por nombrar caso eh mi computador es un i7 tiene 16 gigas en ram y suponte en ámbito de túnel hemos hecho perfiles transversales cada dos metros en secciones de o sea en en eh desarrollos de túnel de dos kilómetros y se ha demorado prácticamente un día completo en hacerlo cierto eh eh diez horas y en el computador de otro colega que es un i9 prácticamente de la NASA eh no no ha tomado más de una hora sí esas esas son como las diferencias que hay pero no 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 yo o sea mi sugerencia sería no tenerle tanto miedo a la visualización de la nube de puntos al manejo de la nube de puntos eso está prácticamente relacionado lo que lo que cuesta más es el eh la obtención del producto final eso eh ahí se requiere en alguna medida una capacidad de procesamiento eh digamos importante bien no sé si hay hay más preguntas creo que por ahí estaríamos bien sí y agradecer ahí a José Carrasco también por eh está de vacaciones pero material ahí también sí 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 por afianzar la solución Seba Pérez Seba Tiam Pérez por ahí que trabaja harto José Sala y a ti Ariel también porque eh estamos haciendo más experimentos con esto y y no tan solo minería sino que también tratar de que el público en general pueda ver eh los beneficios de esta tecnología que yo creo que se va a ver bastante pronto ya en otros en otros pasos de trabajo exactamente bien muchísimas gracias Osvaldo eh muchísimas gracias también a todos los a todos los asistentes y nos estaremos viendo en otro en otro en otro evento bien ya pues chao y muchas gracias por estar aquí y asistir listo gracias adiós a gracias gracias gracias